Bienvenidas y bienvenidos una semana más. Sí, es cierto lo del título, he salido en televisión, me entrevistaron como psicóloga sexóloga. He querido hacer este vídeo porque me sinceré en Instagram. Primero subí la fotografía la noche, la tarde en la que había salido en televisión, todo el mundo felicitándome, gente que no me conocía diciéndome que estaba súper orgullosa de mí porque me seguía desde hace un montón de tiempo, yo llena de felicidad. Pero esa noche ya en la cama me planteaba si no lo podía haber hecho aún mejor, que lo sentía que lo había hecho muy bien pero me planteaba si no podía haber sido aún mejor y eso que objetivamente siento que lo hice bien, que no tenía las preguntas, que yo no sabía el guión, que a todo lo que me preguntaron supe contestar. Pero sin embargo es como ese punto de siempre exigir más. Y lo compartí al día siguiente, me sinceré sobre cómo me sentía con esto en Instagram. Dejo aquí la fotografía por si luego queréis leer el texto. Esa andar está increíblemente alto y yo antes pensaba que cuando fuese logrando cosas llegaría a satisfacerlo pero no tiene límites. Y entendí que la construcción de esta autoexigencia viene a la mente de haber tenido unos referentes increíbles. que me resulta positivo porque me han inspirado, me han puesto las metas altas y he aprendido muchísimo y la pasión por el conocimiento y por el seguir estudiando y que mi padre tiene más de 50 años y sigue en la universidad doctorándose y tiene tres carreras y varios másteres que yo ya no me sé ni el nombre de todos. Y lo mismo con mi abuelo, pues un referente para mí, mi abuela igual. Figuras que han sido tan cercanas a mí han hecho que vea lo grande, lo realmente brillante como lo mínimo, exigible. Entonces, da igual lo que haga porque lo que tengo como normal es esto. Siento que es de lo más personal que he compartido porque realmente lo que te llega y lo que forma tu personalidad y tus expectativas, sobre todo siendo familia, pues para mí es bastante personal compartirlo. Pero me gusta en Instagram ser una persona real y no un intento de influencer del like fácil, sino realmente compartir mi proceso de crecimiento personal. Y es de lo que va también este vídeo. Entonces, me escribí un montón de personas y pensé que podía hacer, aparte de contaros cómo me siento realmente, hacer también un poco de preguntas y respuestas. Voy a estar leyéndolas de aquí, que es donde tengo el ordenador, y a ver si os puedo ayudar un poco como persona y como psicóloga. Que, lógicamente, que yo sea psicóloga no hace que sea todo perfecto. Es como esperar que un médico nunca enferme, pero sí puedo ser de ayuda para otras personas. Pues intento. La primera, yo estoy desmotivada con ADE porque me gusta, pero se me dan fatal los números. Yo empecé ADE, no sé si lo sabéis, pero no era mi vocación, entonces me cambié de psicología. Aquí es muy importante la profecía autocumplida. La profecía autocumplida es cuando te cuentas a ti misma o a ti mismo cómo crees que eres o que va a pasar algo malo. Tú ya piensas que no vas a alcanzar una meta, que eso no es para ti, y al final llega a ser cierto, pero no porque tú no tengas capacidad, sino porque es la historia que te has contado como verdad. Entonces, es cierto que hay unas personas que tenemos más o menos facilidades para las matemáticas, o para cualquier otra disciplina, pero eso no significa que no puedas potenciarla. Y sobre todo tienes que hablarte amablemente y pensar que puedes llegar a ello con más esfuerzo quizás que otra persona, puede ser útil apuntarte a clases y que también eso te va a dar más seguridad y te va a dar los tips para hacer bien el examen, pero no piensas que no puedes. Porque te sacaste matemáticas en bachillerato y has conseguido superar metas y metas hasta llegar a la carrera. Estoy en segundo de bachillerato y tengo que decidir qué estudiar, pero estoy muy perdido. Help. Yo el último año de bachillerato estaba dudando entre psicología, filosofía, porque me interesaba muchísimo, y tema de empresariales. Me decanté por empresariales, ADE y publicidad y relaciones públicas, era un doble grado. Lo sacaba bien, pero no me llenaba. Entonces hice el primer año, me examiné, tengo ahí 48 créditos, pero ahí quedaron. Porque piensa que tiene que ser algo que te guste, ese es mi primer consejo. ¿De qué te gustaría trabajar tu vida? Y que no sea como un trabajo, como una obligación, sino algo que te inspire. Realmente yo como psicóloga, sexóloga, disfruto muchísimo y estudiarme resulta menos pesado, incluso si tengo que prescindir de otros planes, porque es algo de lo que disfruto. Y este consejo, no te lo dicen tan a menudo, pero me parece importante, es pensar tus prioridades y qué quieres aportar. Hay personas que pueden tener unos deseos más individualistas, otras como yo, con eso no están satisfechas, y por eso fue por lo que salí de tema empresarial, porque sentía que desde la publicidad se intentaba prometer la felicidad a través del consumismo, y sabía que eso era falso, y encima perjudicial para el planeta y para las personas y su salud mental y su economía. No iba a estar bien alimentando eso. Así que considera tus valores. Tercera, me siento súper identificada, siempre intentando cumplir las expectativas de mi familia. Bueno, esto no es tanto, en mi caso, de sus expectativas, porque son menos duros conmigo de lo que yo soy conmigo misma, pero sí de tenerlos como referentes y sentir que tengo que llegar hasta ahí en mi disciplina, pero llegar lo más alto sigue siendo poco. ¿Pues para mejorar la autoestima? Me quiero, pero no lo suficiente. Muy buena pregunta. La autoestima es importante tener en cuenta que no es sólo referida al físico, que es como muchas veces se piensa, sino que tiene muchas dimensiones, también cómo nos consideramos de válidas, como personas valiosas, más allá de vernos bien o no. Y también hay una pregunta que me hacen posteriormente, que es también la autoestima sexual, de sentir que merecemos placer, de sentirnos cómodas con nuestro cuerpo, son muchas dimensiones y no debemos ser muy exigentes con estar bien en todas a la vez, sino entender que vamos a ir trabajándolas poco a poco. Me parece muy importante para la autoestima, y no sólo personalmente me lo parece, sino que está demostrado, el tema de poner barreras y hacerse respetar. Y las barreras no ya en un ámbito sexual, sino en general ser asertivos, no de manera agresiva, pero ser asertivos con nuestras necesidades, con si creemos que nos están tratando injustamente, decirlo y no aceptar tampoco ser definidos por otras personas, sino definirnos a nosotras mismas. Poner barreras y hacerse respetar a una misma es súper, súper importante para la autoestima. También hablarte positivamente, que esto es un gran trabajo porque muchas veces estamos amedrentados por ideas negativas y los pensamientos negativos ocupan más espacio, piensa que tenemos un pensamiento cada uno con dos segundos, entonces podemos tener muchos pensamientos negativos y muchas veces son esos a los que nos aferramos. Desde el mindfulness, que me saqué el título de monitor hace unos cuantos meses, se recomienda no coger esa idea, sino ser consciente de que está ese pensamiento, pero no tomarlo como una verdad, tampoco intentar rebatirlo, simplemente dejarlo ir. Soy una persona muy insegura y en pareja soy muy celosa aunque no me den motivos. Aquí entra también mucho el tema de la autoestima y las experiencias pasadas. Si has tenido alguna experiencia negativa y de traición, es normal que ese miedo pueda surgir, pero hay que entender de dónde viene y que no es una idea que tenga que ver con la situación actual, sino que son como los fantasmas del pasado. Entonces es importante identificarlos para así poderlos frenar y también en general trabajar la autoestima, porque muchas veces los celos están relacionados con esas inseguridades sobre la poca valía de uno mismo. La poca valía, supuesta, porque no significa que no seas valiosa. En casa me mandan en directa sobre mi peso, rellenita, entre paréntesis, y me afecta con mi pareja a nivel sexual. Es normal que te afecte, como he dicho, la autoestima tiene muchas dimensiones y es importante verse bien y sentirse bien con el propio cuerpo para tener una buena autoestima sexual, estar a gusto junto a otras personas y estar a gusto con nuestra intimidad y desnudas. Las familias muchas veces pueden pensar que tienen derecho a opinar por el bien, pero no están siendo médicos porque realmente tengas un problema y que esté en riesgo tu salud, sino que muy a menudo es por los prejuicios de que una mujer tiene que tener X cuerpo, hacerle saber que te afecta a tu autoestima, quizás no especificar el tema sexual si no tienes esa confianza, pero sí que te afecta a cómo te ves a ti misma y que al final te hace más daño. Incluso muchas veces es una cosa como la pescadilla que se muerde la cola, porque a veces cuando se mete tanta presión sobre el físico, una vía de desahogo, de esa ansiedad que genera, es la comida, es una vía muy rápida que satisface inmediatamente. Entonces justo están haciendo peor a lo que ellos consideran un problema, que si es una cuestión estética no lo es. También comunicarse a tu pareja cómo te afecta y que sea un apoyo y rodearte de personas que realmente te hacen bien, que pueden ser tu pareja si es comprensiva con este tema, tus mejores amigas y también intentar tú misma, poco a poco, ser más amiga tuya. ¿Cómo puedo ayudar a una amiga que tiene depresión? Me siento fatal porque no sé animarla. Piensa que la depresión es un trastorno y que no es cuestión de anímate, sal un poco a la calle, pese a que salir a la calle es positivo, pero eso no va a solucionarlo todo. Entonces como amiga lo mejor que puedes hacer es darle apoyo, escucharla, intentar ser comprensiva, evitar frases en este sentido, pues educarte un poco en pues el no decirle que supongo que no lo harás, pero frecuentemente las personas con depresión tienen que enfrentarse a esto, no decirles como no es para tanto, anímate, frases así solo son perjudiciales. Y como amiga lo que puedes hacer es invitarle a ir a un psicólogo y ahí realmente será donde puedan hacer tratamiento psicológico, porque no es una cuestión de actitud de un día para otro, sino que es un trastorno y que necesita un tratamiento para así poder mejorar. Y veo muy positivo que quieras animarla y eso pues señala que eres una buena amiga, pero no pienses que es responsabilidad tuya, porque es también una cuestión de química cerebral. Te vi en la tele el otro día, qué ilusión que llegues hasta ahí, tienes que estar orgullosa. Estamos trabajando en ello. Voy a leer un par de preguntas más. Acabo de dejarlo con mi novia y estoy hecho. Siento esto y que te encuentres mal. Es de lo más normal, que te va a afectar también no solo el estado de ánimo, sino físicamente, incluso se pueden tener dolores físicos. Porque el cuerpo, cuando se rompe con una persona con la que se ha estado enamorada, puede pasar por un proceso realmente como de mono. Y ahí entra de nuevo la química. Así que date tiempo, date comprensión a ti mismo y legitima incluso sentir emociones negativas, sentimientos negativos hacia esa persona, aunque las sigas queriendo, pero no reprimas emociones. Lógicamente sí conductas que pueden ser destructivas hacia otra persona, pero las emociones y el reconocer cómo te sientes en cada momento no es perjudicial. Lo peor es negarnos cómo nos sentimos. Y la última. Estoy llorando desde que me desperté. Me siento rechazada por todas mis amistades. Siento que siempre me tienen como última opción. Sé que no es una situación fácil y te recomendaría intentar hablar con la persona con la que tengas más confianza de tu grupo, ya sea tanto tu mejor amiga dentro del grupo como una persona con la que tengas mucha cercanía y que sientas que está abierta, que no tenga como mucho ego de manera que se pueda enfadar, encima que le muestras sinceramente cómo te sientes en el grupo. Si te hayan dejado un poco de lado, puede ser situacional, puede ser un malentendido y también plantearte en qué momento les lo has sentido. A veces cuando estamos más inseguros es cuando pensamos que los demás nos hacen más feos o que nos tratan de una manera peor o que no están interesados en pasar tiempo con nosotros. Es por eso que es una cosa un poco subjetiva a veces, aunque no viene mal hablarlo y siempre pues reconocer esas emociones, ver si tienen correlato o no con cómo los demás sientan que nos traten, pero no negárnoslas e intentar hablarlos con una persona. La persona que sientas que está más abierta a hablar, que te muestre su punto y ahí ya pensar qué haces con el resto de la pandilla. Aún así, y este consejo es para cualquier persona que me esté viendo, puede que una pandilla no te valore lo suficiente y puede que esa pandilla no sea tu pandilla ideal y sin embargo no significa que tú no seas lo suficientemente buena. Incluso puede que te estén haciendo un favor si las personas que hay allí no saben valorarte. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Me ha resultado muy sanador y me resulta bueno el compartir emociones y el usar estas redes, usar YouTube, usar Instagram para ser más humanos. Estoy muy cansada de cómo conseguir más likes, intentar hacer fotos que sean de like rápido, pero que realmente transmitan nada. Y creo que justo las redes nos pueden conectar humanamente a gente de todas partes del mundo. Así que gracias por tu tiempo, gracias por llegar hasta aquí. Voy a dejar, ah por cierto, voy a dejar por aquí un vídeo de cómo superar una ruptura más personal que he subido hace un par de años. por si la persona que me ha escrito esa pregunta le puede resultar útil y voy a dejar unos cuantos vídeos más por si os interesan. Nos vemos el próximo domingo a las 12. Y mientras tanto, en Instagram seguimos en contacto. ¡Un besito!